Hola como va pindongueras y pindongueros hoy les voy a mostrar un video que no tiene desperdicio este video se dio en un contexto poco feliz en el de Floyd antes que nada quiero agradecer por este cuadro que me regalaron está todo cosido, la verdad que es un trabajo de locos primero vamos a ver a que me hizo acordar y después vamos a ver el video me hizo acordar a este clásico video donde vemos a una chica bailar mientras dice que nadie hace nada, pero el video que veremos a continuación no tiene un final feliz acá podemos apreciar a esta chica haciendo un baile similar al video anterior después del baile la chica toma la mala decisión de subirse una camioneta y termina en cana y y y y y y y